hola hola bendiciones esto es sabor a gloria dándole la gloria al señor no voy a editar nada así que yo pensaba hacer una transmisión en vivo pero prefería hacer un videito entonces ustedes se van a comer todos los anuncios todos los errores pero gracias gracias por entenderme vine rapidito a hervir un poco de agua para avanzar ahora voy a ponerme mi gorrito rápido y mi delantal rapidito la voy a esperar a ver en el espejo espérense congarme en el espejo eso no es así ustedes saben que primero el glajul si me pongo el gorrito ahí no me puedo ver como me queda entonces me queda a veces la envío como si fuera un rato gracias por estar ahí gracias no se vayan ya voy ya voy estoy cerca estoy muy cerca estoy cerca muy cerca creo que me quedo bien ahora si me puedo presentar hola esto es sabor a gloria dándole la gloria a dios muchísimas gracias por siempre apoyarme y mucho menos mucho menos no mucho más ahora mucho más yo le dije que no voy a editar mucho más ahora que estoy trabajando con mis horas así que ahora ayúdenme aquí con mi fotito de perfil que voy a poner la fotito ahí que ustedes dieron ya en la miniatura las vamos a hacer juntos ahí va se me cayó uno espérense todavía espérense vamos a bajar un poquito el celular para que se vean los tomates ahí muy bien perfecto voy a tener que bajarme así para que no sé para que se me vea completo todo ustedes se quedan ahí no se vayan y me ayuden aquí con mi foto de perfil que no se vayan a saltar se espera yo friego ahora una de esas me va a salir así que vamos a empezar estos tomates déjenme decirles a ver vamos a ponerlo aquí más arriba para que me vean aquí y ahora sí mi hermana vino con todo su equipo de comida que ya traje me trajo un montón de manzanas que ya la puse en la nevera esa nevera está full no me cae más tomate ni más nada miren me trajo esto me trajo de todo un poco carne unas patas de pollo mi amor que las tengo sazonadas aquí ya la sazone ayer con ajo pimienta y sal así que pronto viene otra vez esa receta yo sé que ya yo la he puesto por aquí ya yo la he compartido pero vamos de nuevo con la receta el agua está hirviendo y la pregunta ahí en la miniatura es cómo lo voy a poner qué voy a hacer con todos estos tomates algo así ya veré cómo le pongo pero bueno el caso es que no encontraba qué hacer porque hay más en la nevera yo saqué unos cuantos solamente no se deja yo más entonces yo voy a poner lo que esté más blandito de esto no porque necesariamente yo tenga que usar los más blanditos sino porque voy a dejar los más firmes para otra receta por ejemplo el arroz amarillo que necesito que estén más firmes este está blandito y ya saben lo que voy a hacer con esto qué creen díganme ahí en los comentarios antes de seguir el video les voy a dar dos minutos pueden escribir así hago yo yo veo mis videos de todos ustedes cuando tengo el tiempo porque siempre lo veo completo no veo video por mitad entonces ya dijeron y cuando yo voy mirando el video voy comentando a veces porque se me olvida ¿verdad? algunos detalles que quiero comentar así que vamos a poner estos tomates sí, como estos son suficientes para hacer qué vamos a ponerlo al vino ahí por unos 7 minutos para hacer qué eso mismo ya lo dijeron vamos a hacer una rica salsa para hacer pizza porque ya ustedes saben que me... vieron dije pizza no dije pizza pizza mi hijo es loco con la pizza yo creo que bueno él está durmiendo ahora mismo si se levanta si me escucha se levanta corriendo o sea déjenme fregar esto aquí no se desesperen no me adelanten el video no me lo adelanten que me están ayudando con mis horas estoy bien atrás con las horas quédense ahí como dice un morenito por ahí bien bonito sigan viendo sigan viendo pues me quedé pensando anoche qué iba a hacer con esos tomates para que no se les pierdan bien esa parte que estoy hirviendo es para hacer una salsa de pizza muy bien muy bien a los que respondieron correctamente digo sí fue a que respondieron y las los que quedan ahí voy a dejar unos cuantos para hacer arroz amarillo y también para hacer un revoltillo de huevo que es rico un tomatito qué más tú haces con tomates a ver se le puede echar a la carne queda deliciosa y no le tienes que agregar salsa de ninguna otra índole porque ya está la del tomate ahí y la puedes preparar así como voy a preparar la salsa de pizza le puedes hervir quitarle la cáscara machacarla y hacer tu salsa para la carne si necesitaría agregarle salsa de tomate ni pasta de tomate una buena alternativa así que ya ya resolví lo de mis tomates porque yo sé que los otros no me van a dejar en la nevera y además no los iba a usar tan rápido porque ustedes saben que no es cada rato que estamos usando nuestro tomate así que voy a usar unos cuantos de estos para para picarlo no lo voy a picar ahora porque como yo lo pico muy rápido cuando estoy cocinando si yo estoy haciendo el desayuno si estoy haciendo el desayuno yo lo pico rapidísimo así que prefiero hacerlo así así evito que se me puedan engañar porque como puedo decir que mañana voy a hacer un revoltillo de repente lo que quiero hacer es una tostada con café y punto así que no me voy a arriesgar yo espero que mi celular pueda también ponerle su parte y que no se le descargue como me ha pasado en otras ocasiones yo grabando un video y cuando voy a ver mi lanita se grabó yo estuve perdiendo todo mi tiempo creo que tenemos ya unos minutos ahí creo que tenemos como cinco déjeme ver como vamos allá con el video déjeme ver si me está grabando porque si me está grabando perfecto pues si me estás grabando vamos entonces a seguir vamos a ver los tomates todavía la piel está va a ver que hierva más más tiempo entonces como les decía vamos a dejar el video ahí el tiempo que sea vamos a ver si me lo carga después ahí está el detalle también en lo que hiervan los tomates y esto ya yo friego rapidísimo lo que me queda aquí lo que hiervan los tomates vamos a ir picando los ingredientes es muy fácil es más ustedes pueden ir haciéndolo conmigo si quieren si quieren tomates ahora mismo ahí háganlo conmigo con una ollita hervir rapidito vamos a hacer esa salsa juntos y van a ver que delicioso sabor tiene esa salsa casera mi hierva es fácil mi hierva mi calda entrega mi vida y mi aleanza ya vamos 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 ya vamos esperen que ese ahí porque ustedes saben que es mejor esto que yo le ponga cuatro horas ahí como yo sé hacer cuatro o cinco horas en un lado prefieren ustedes que sea esto prefieren ustedes que sea esto todos los días ok vamos entonces ya terminé de fregar esta era la última que me quedaba esto y ya ok aquí estamos ya vamos ya vamos ya vamos a picar los ingredientes para nuestra salsa no se está levantando la cascarita del tomate ya mismo les muestro ya mismo les muestro a mi se me olvida que es con mi mano que estoy trabajando déjenme poner estos tomates en la nevera entonces que eso ya yo lo puedo manejar fácil tomates a dos manos aquí adentro y manzana ya no me caben un mal miren no sé si pueden mirar pero no me caben más voy a sacar la cebollita y el ajo vamos a picar el ajo a ver si se ve la mesa voy a bajar un poquito aquí para que vean la mesa lo que estoy haciendo y voy a buscar una sillita para sentarme para que así me puedan ver también porque bajé el celular no me van a poder ver muy bien ahí sí ¿verdad? ahí nos ven a mí y a lo que estoy haciendo y está floja esta silla si me caigo no voy a editar a ver si se ríen un poco entonces bien yo lo podría amajar pero vamos a ganar un poco de tiempo así se me hace el videíto más que largo también ustedes me dan ahí unos minutitos ahí de su tiempo imagínense que están viendo una transmisión en vivo así es que estoy porque no voy a editar absolutamente nada 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 del video aquí nos vamos a quedar entonces no se vayan sigan viendo es más rico así como que tú le sientes los pedacitos del ajo es más rica la salsa que majándolo yo lo puedo majar pero son muchos tomates son muchos tomates si de verdad que son muchos tomates vamos a majarlo para ganar tiempo vamos a ganar tiempo ok danzando en cada temporada vamos a ponerle otro diente de ajo ok vamos a bajarlo entonces vamos vamos a esto como yo le voy a echar sal a la salsa de todas maneras para que no me salte el ajo ya los tomates están pero para que no me salte el ajo le voy a echar la salsa aquí la sal aquí vamos allá si tuviera fe como un granito de mostaza eso lo dice el señor si tuviera fe como un granito de mostaza eso lo dice el señor tú le dirías a la montaña muévete 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 tú le dirías a la montaña muévete muévete y la montaña se moverá ya no vamos a terminar el coro porque es verdad después va a ser muy largo el video vamos a terminar con los salsones esto es bien fácil la salsa es una cosa mi hermano aquí es pelado al ladito no tiene que broma con mucho condimento de hecho déjenme decirles que los italianos no usan tanta cosa nosotros somos los que usamos más pero los italianos no son no se complican con la salsa usan menos la cebollita la picamos bien pequeñita bien pequeñita de lejito que ustedes saben como soy yo con esto y se me olvidó ponerme mi transparente en los ojos porque me funcionó un poco fue al final del video que me picó pero durante todo ese tiempo que yo le estuve provocando a ella ella no me hizo nada fue al final que dijo te voy a dejar para el final fue eso me dijo te la voy a dejar guardadita para el final y me la dejó guardadita para el final y si no sabes de que video estoy hablando si me estás mirando por primera vez no dejes de ver ese video míralo más atrás antes antes que este unos días antes que este el truco de la cebolla que bueno el truco lo que pasa es que yo debí pegármelo más a la cara pero de verdad que es bueno el truco en general es bueno alejarse de la cebolla y apuntar hacia la dirección contraria a ti y es difícil que te pique uno lo hace porque uno está rápido y está pegado pero en realidad si lo hacemos bien no hay mucha complicación porque aunque la cebolla puede el líquido de la cebolla puede ir a cualquier dirección es más lógico que vaya hacia donde tú estás cortando de lejito vamos a poner un poquito más vamos a poner un poquito más de esta cebolla ya esta la voy a guardar para otra receta hay que economizar hay que economizar ya voy no importa o sea los tomates están hace rato pero no importa que se cosa un poco más no importa tampoco es que le va a dejar de 10 minutos ahí pero tiene 10 minutos ya yo creo que sí porque tampoco le queremos quitar el sabor natural que tienen los tomates por eso cuando se van a cocinar aquí ahora que lo voy a sofreír aquí no se puede sofreír mucho tú vas a sofreír mucho la cebollita con el ajo le vas a que saque todo su sabor después va a echar la salsa mueve y apaga de una vez porque no es bueno cocinar mucho el tomate le quitas todo el sabor del tomate y la idea es que tenga un sabor fresco esa pizza que rico con esa salsa es delicioso se los garantizo así que cuando no tengan una salsa de tomate consíganse unos tomatitos en el colmado en la bodega donde quiera que vayan a comprar en la bodega no venden tomates realmente pero en el supermercado casi todo el mundo tiene un supermercado cerca y en vez de comprar esa salsa de pizza que generalmente te cuestan dos dólares y pico y son tan artificiales te hacen una buena salsa en tu casa y si tú mismo cosechas tus tomates caso aparte ya ahí tienes ya ya vamos para allá vamos para allá vamos para allá en lo que yo pico esto voy a poner el sartén así gano tiempo lo que termino de picar la otra parte el sartén se va calentando vamos a hacer nuestra calentada y seguimos picando aquí en lo que el sartén se calienta ya mismo terminamos esto no lo voy a picar así que lo voy a dejar ahí adentro para usarla en una bichuela o algo así no se puede perder nada no pierda nada ni una cáscara nada todo se le echa a cualquier sazón a cualquier plato y luego tú lo sacas no se pierda nada la cosa está muy difícil muy 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 difícil para todos sin excepciones hasta lo que está robando le está yendo mal porque el que roba y yo iba a decir lo ajeno pero obviamente el que roba es porque no es de él el que roba no ve la felicidad no la disfruta generalmente se mueren jóvenes porque los matan se tienen que estar escondiendo toda la vida ay no no resulta eso bien entonces vamos allá ese no es el tema el tema es de cocina vamos allá vamos a sacar los tomates vamos a sacar los tomates a ver si lo pongo aquí en un plato este está grande vamos a ver está bien caliente yo lo pongo en agua fría ahí con el agua fría lo voy pelando no sé si lo van a alcanzar a ver pero de todas maneras se lo voy a mostrar para que vean cómo está suavecito mira cómo se quitan solas las cáscaras no se quita solita pero está caliente vamos a trabajarlo ahora ya no sé si está mirando esto se está mirando muy bien vamos a coger aceite verde esto está súper caliente este sartés me calentó mucho vamos a coger aceite verde y vamos a sofreír nuestra cebolla primero antes que todo vamos a ver que coja un colorcito ámbaro doradito no se puede perder nada donde tú vas ámbaro y doradito más o menos doradito vamos a ver si yo puedo hacer esto y aguanto el calor de esto déjeme un momento quizá no sea tan complicado está bueno ahora hay que quitarle unas cositas aquí que están como como que se estaba dañando un poco el tomate miren un poquito nada más no es a ver si tengo que acercar más el celular voy a acercar más esto voy a guardar esto voy a darme aquí la basura vamos a acercar esto ahora ahora sí voy a bajar el fuego mucho a esto para que no se me dé bien entonces vamos a seguir aquí quitándole la casca estos tomates miren para allá miren para allá vamos a echarlo uno yo le saco un poco de la semilla pero no toda como que no sé es cosa mía realmente pero si quiere se la puede dejar siempre tengo esa idea de que la gente dice que eso no lo descarga totalmente el cuerpo no sé si es cierto lo que sepan de medicina que tengan algo de conocimiento que sea un poquito me dicen ahí en los comentarios que creen de eso quitarle esta parte que está dura que es la el tronquito donde empieza el tomate yo le quité parte de la semilla entonces vamos acá uy 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 aleluya alabar a Dios cuando las cosas te salen bien que bueno es que bonito es alabar a Dios cuando en la vida no hay problema que cosa buena pero yo le alabo dentro del quebranto el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí esto es cácara y semilla que hay y si tú le alabas dentro del quebranto uy el Espíritu Santo uy se glorifica dentro de uy de ti alabar a Dios cuando las cosas te salen bien que bueno es que bonito es uy esto está caliente alabar a Dios cuando en la vida no hay problema que cosa buena pero yo le alabo dentro del quebranto agregamos el ajo se puso mirenla ahí se puso un colorcito ambas la cebolla yo le bajo el fuego para que no se me queme ahí está perfecto vamos a ver que se cocine un poquito el ajo ahora aquí solamente me falta retirarle el tronquito del tomate que metí aquí y ya entonces estamos muy cerca de terminar ya ya estamos terminando estamos terminando no se me desesperen eso se fue completo ahí bien tiene todo el líquido que eso bota solo un porque también uno elvirlo este entiendo que si está un poco abierto aparte del agua se le meterá el tomate no sé este está más líquido que lo que yo había hecho antes pero es ok si tenemos que sacar un poco de líquido le sacamos un poco de líquido no mucho porque tampoco queremos una salsa seca seca totalmente ya miren como se deshace esa cáscara al instante se ve una cosa yo la hago así para sacarle un poco la semilla y este tronco que está aquí voy a necesitar una cuchara porque aquí se me desvaneció toda ella no que no se pierda nada espera que el tronco no va el tronco ni la cáscara a ver si tengo más tomate aquí un poquito aquí ya esto es cáscara y semilla vamos a botar nada perfecto porque está bien bajito no se me está quemando ni nada está bien bajito aquí está bien bajito entonces ahora lo que vamos a hacer lo vamos a dejar aparte yo lo voy a sacar del calor la voy a poner en otra parte con una hornilla que está fría y ahora esta salsa tiene algo de un poco de agua yo lo voy a sacar un poquito del líquido que tiene eso yo la hago así con las manos pero ahora está muy caliente yo la hago así porque no no me gusta triturarla en la licuadora no me gusta triturar los tomates en la licuadora porque no le siento ese sabor natural no sé me gusta sentir ese sabor natural y pedacitos de los tomatitos así no tan grande pero pedacito cosa mía cosa mía tiene mucha agua esto pero cuando la cocine ahora está bien aguado está muy aguadito saco un poquito más de líquido ya vamos a dejar ahí entonces este paso que le voy a dar ahora miren que paso tan interesante que es con el albahaca albahaca fresca que yo tengo aquí una matita que ya no está muy bonita ella ya porque ya se me se ha ido el sol yo la saco al sol le he hecho su aguita pero como el sol se está yendo ya son los días que no está haciendo sol vamos a ver voy a echarles estas ramitas de estas hojitas de albahaca picaditas vamos a picarla voy a quitarle esta parte del centro que es como si fuera como un tallito o algo así creo que le llamo no sé vamos a picárselas así un poquito para dejársela ahí a la salsa cuando la cocine ay que delicia ese olor que tiene esta hoja y ese sabor wow esa parte se la vamos a dejar entonces esta la vamos a dejar grande solamente para que le suelte el sabor y después se la vamos a sacar esta salsa es deliciosa deliciosa se lleva un poco más de tiempo yo voy a tratar de hacerlo más rápido porque esos pedazos grandes que machacan muy bien como le dije con las manos es mejor les voy a decir aguanto todavía yo creo que aguanto ya con las manos limpias ay yo aguanto pero hace así con las manos entonces el basil que usted le echó ay eso le da un sabor ay esta está muy esta está muy líquida me está tirando líquido por todos lados ponelo aquí bajito uy está caliente pero yo aguanto yo aguanto porque el señor es mi fortaleza si señor oh yo aguanto yo aguanto porque el señor es mi fortaleza ay se fue le cayó en los ojos a ustedes perdón fue sin querer queriendo entonces si a usted no le gusta sentirle el tomatito cuando usted está comiéndose la pizza entonces licúe su tomate pero yo lo estoy haciendo al modo que a mí me gusta a mi esposo también le gusta así a mi hijo no le gusta tanto pero él se la come entonces en este caso la vamos a hacer así para todos para enseñarle que claro que lo puede hacer hay unos tomates que son rojos 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 esos son mejores que estos porque estos no se ven tan rojos entonces aquí va a ser necesario echarle por lo menos una cucharada de pasta de tomate para que coja un colorcito rojo pero no va a quitarle la esencia a la pizza tampoco ya ahí está como a mí me gusta ahí está le vamos a sacarle ahora los que están grandes y le vamos a dejar lo que ya piqué lo vamos a dejar ahí eso es solamente para que soltara más sabor y ahí está la salsa ahora sí vamos a terminar la salsa en en la estufa vamos a terminar vamos a fregar esto más tarde para ganar tiempo vamos a limpiar esto aquí primero vamos a terminar nuestra salsa deliciosa de pizza gracias a mi querida mi amada hermana de Inora de delicias de la palabra de Dios que vino ayer con toda esa provisión para su hermana así que vamos allá ahora voy a mover el celular hacia acá para que ustedes estén cerca y puedan apreciar cómo vamos a hacer vamos a encender esto de nuevo voy a traer el celular hacia acá ¿cuántos minutos llevamos? uh 30 minutos se salvaron eh yo que le pongo siempre a ustedes 4 horas se salvaron vamos allá entonces mover esto con la luz para que me puedan ver mejor danzando en cada temporada ay 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 aquí sí que está fe para la foto este celular déjame ver déjame un banquito porque está muy alto entonces mi trípode se dañó no funciona entonces está demasiado alto ahí vamos a ver que aquí no está muy bajito después a ver aquí ahora ojalá que no se me caiga lo tengo aquí agarrado con una gomita si ustedes vieran él al final se lo voy a mostrar como yo tengo agarrado el trípode ahí está bien ¿verdad? ahí ok vamos entonces a empezar vamos a agregar ahora la salsa son encima de aceite muy bien aquí tenemos la salsa voy a echársela de una vez porque se ve frío el sartén es lo que les digo que la salsa no es muy muy roja yo la dejaría así yo la dejaría así lo que está un poco aguada pero es una salsa natural yo le pude haber sacado un poquito más de líquido lo que voy a hacer dije que no la iba a hervir mucho pero le voy a dejar que hierve un poquito para que se seque y así se va secando con el sabor de la ave entonces ahora vamos a agregar la salsa bueno ya yo le eché sal al ajo vamos a probar primero para no salarla deliciosa ahora tenemos un toquecito de sal un toquecito y un toquecito de pimienta que yo siempre le he hecho me gusta que le de un piconcito a la salsa solo un piconcito de pimienta y también le vamos a dar un toquecito de azúcar y eso le mata a cualquier amalguito que tenga el tomate que no se lo sentí ahora pero siempre como para no perder la costumbre yo le he hecho un toquecito dos toquecitos dos toquecitos de azúcar y aseguro que eso está delicioso entonces en este punto usted le puede agregar una cucharada de salsa de tomate para que se vea más rojita eso yo lo puedo hacer déjeme ver si lo hago para ver un poquito de nutría ella en esta parte lo que no me gusta es que empieza a lanzar la salsa no me gusta eso voy a tener que usar esta si me veo en la emergencia de usar esto lo voy a usar vuelvo y les digo que hay unos tomates inclusive los venden en los supermercados y vienen en lata que son rojos y vienen así blandititos que nada más lo tienes que majar y tú no tienes que agregar nada de esto yo estoy agregándole para darle colores pero esto no es necesario si usted consigue unos tomates esos que son bien rojos rojitos rojitos perfecto sería no necesitaría ponerle nada de esto pero para que mi hijo se coma la pizza y no la vea tan blanca vamos a dejarla así miren que delicioso ustedes nunca se han comido una pizza que cuando usted la mastica le sienten los tomatitos como como los flequitos de los tomatitos y se siente así natural esta es la salsa aquí está saltando ella lo voy a dejar ahí para que se cocine un chin wow está por la maceta pero también le falta un chin de sal ya y aquí está nuestra salsa de pizza ojalá que yo pudiera hacerle una pizza pero no puedo hacer una masa ahora porque va a ser más largo déjame ver si puedo hacer otra cosa déjame un momento voy a comer un pan voy a comer un pedacito de pan que queda aquí no queda pan blanco pero tengo un pan integral aquí me queda un poquito aquí entonces vamos a coger un sartén pequeñito que tengo aquí porque yo no tengo sartén grande más que este este sartén pequeño vamos a ponerlo un poco vamos a ponerlo aquí atrás vamos a hacer una pisita a ver vamos a probar porque probando que se sabe dicen miren que linda qué bella deja que se seca un poquitito más el líquido que tiene un poquito más y listo un poquito más así que me aguantan un poquito más no se me vayan quédense ahí quédense ahí vamos a usar este pan para hacer la muestra a ver cómo nos quedó la salsa porque yo le voy a decir si me gustó o no me gustó a mí me gusta realmente pero le voy a decir si me gusta así o no me gusta así vamos a usar este peperón un poquito de queso se me acabó el queso rallado de mozzarella pero tengo aquí mozzarella que lo voy a rallar un poquito en lo que yo termino de la salsa para que se caliente el sartén para que no se me caliente mucho por poco y voy a buscar el guayado para rallar el poquito de queso vamos a rallar un poquito de este queso aquí dame un break quesito ahí pancito este es de paula vamos a rallar un poquito de queso mozzarella para echárselo ahí como eso está bien para una rebanada de pan y vamos a probar la salsa deliciosa se me cayó en la manzana le estoy diciendo que no me cabe nada en esta nevera pero ya estamos saliendo de una de las partes de la entonces esto no sé si pega creo que no pega pero vamos a dejarlo así vamos a bajarle el fuego pero coge forma oh fresco ok ya mi mamá la salsa está perfecta así está perfecta así está perfecta vamos a dejarla así y la vamos a dejar ahí mismito en ese sartén que está porque ella misma mira como está saltando ahora le vamos a poner la salsa a este pan miren ponérsela cerca miren miren natural bueno un poquito alterada con la con la pasta de tomate pero no fue gran cosa ahí la vamos a dejar así eché mucha verdad está bien hombre déjala así vamos a dejarla así vamos a tapar aquí y vamos a echar el quesito no se pierda nada ay de mí echar más queso ahí está bien vamos a dejarlo ahí vamos a dejarlo ahí solamente para la prueba y vamos a echarle una ruedita de peperoni que crees un poquito un poquito vamos a cocinar el peperoni primero porque esto se va a tardar una vez vamos a cocinar un poquito el peperoni y luego vamos a taparlo ya está cocido vamos a ponerlo aquí arriba santo santo, aleluya y vamos a tapar esto para que se cocine más rápido y ya después que tengamos este pancito hecho pizza terminamos el video con esta receta de salsa de pizza con tomates naturales que queda delicioso, y vuelvo y le digo yo lo debo así de grande porque a mi me gusta sentirse porque usted lo puede machacar más y si desea, licúbelo licúbelo eh si a usted no le gusta sentir el tomate lo puede licuar pero lo que a mi y a mi esposa a nosotros nos gusta sentirle el tomatito a la pizza no lo voy a dejar más ahí porque se está secando mucho ya después que se ponga fría se pone más pastosa todavía así que vamos ya mismo probarla vamos a volver allí para que ustedes me vean venimos probando o no, aquí donde está el letrero de sabre a gloria que no lo he puesto hoy espérense óyeme se fue el video sin sabor a gloria ha encendido aquí como es no se vale no se vale ahora sí ahora sí compay estamos activos ven ok y ahora sí ya vengo y ya vamos a terminar ya nos queda nada más como un minuto o dos ok quédense ahí no se vayan no se me vayan quedan dos minutos estamos aquí ahí mismo para cuando yo pruebe la el pan ustedes puedan verlo espero que se vea porque después entonces esto yo ya me ve si se ve o no se ve ay esto está ya está ya está ya está primero miren como se ve a ver si se ve se ve ajá se ve ajá se ve miren como se ve miren 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 como se ve qué rico pancito y si yo tuviera piña ay es que me encanta con piña se cocina para está súper caliente pero de todas maneras quiero antes de probarlo para que se vaya enfriando agradecerles el haberse quedado hasta el final les voy también agradecer grandemente que den sus likes y que me ayuden así a llegar a las horas y como ya saben no tengo que decirles todo lo que ustedes cocinen todo 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 que les sepa a ustedes porque a mí todo me sabe a gloria bendiciones y buen provecho oh my goodness es que ustedes tienen que preparar esa salsa gracias hermana dignora gracias mi hermana dignora bye bye gracias 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 Gracias.